¡Bua! ¡Qué recuerdos! Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 1. Hemos vuelto a la leyenda, al videojuego que lo cambió todo en los sistemas PlayStation, Xbox y PC de Dragon Ball. A partir de aquí, una época dorada en los videojuegos de Dragon Ball, como aquellos tiempos del Tenkaichi, del Budokai, de todos esos juegos. Hoy vamos a aprender algo realmente especial. Me apetecía volver al Xenoverse 1 por todos aquellos que aún lo tenéis o que no tenéis el 2 y no podéis disfrutar del Xenoverse 2. Pues bueno, pues digo, estamos en Toki Toki City, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pues hoy os traigo algo realmente increíble y que si le dais al botón de like, continuaremos subiendo aquí en el canal. Estoy en la versión de PlayStation 4, una versión con un framerate más bajo, lo caparon a 30 FPS, pero funciona realmente bien el juego. Funciona estable, funciona muy bien. Hoy os voy a enseñar la mejor habilidad junto a el tutorial sobre cómo conseguir muy, muy rápido las bolas de dragón. Antes de nada voy a ver si las tengo, ¿vale? Vale, pues es que tengo algunas bolas de dragón. Realmente esto es increíble. Tengo algunas bolas de dragón. Y os voy a enseñar el tutorial que yo utilizaba, ¿vale? Para conseguir las bolas de dragón. Tiano, Pima, Tirith, Lasz y Ukaz creo que están en el Xenoverse 2. También están por ahí, ¿eh? Bien, para empezar, yo me creé en este videojuego un personaje terrícola, ya que todo el mundo se creaba Saiyans, ¿vale? Y en Xenoverse 2 ya me creé mi primer Saiyan, ¿vale? Pero aquí yo siempre he tenido, obviamente, un terrícola. Qué raro, ¿no? Es la raza más común, sin embargo, es la que menos gente se crea. Bien, yo tenía un terrícola y me acuerdo, esta es la partida con la que yo jugaba, ¿eh? Grabábamos, hacíamos directos, hacíamos de todo, o sea, es decir, da nostalgia. Yo recuerdo que utilizaba la mejor habilidad, la más cheto, era Huracán Azul. Y si tenías el Super Saiyan, aún más. ¿Por qué? Porque si le daba al enemigo, ¿vale? La habilidad seguía, 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 seguía. Era realmente brutal, ¿vale? Aquí no habían rompedores de límite, aquí no había... Era un juego un poco menos... bueno, era más capado, por así decirlo, ¿no? Entonces yo iba con carga máxima, con Huracán Azul, con desbloquear potencial. Y luego había una almaceta. Yo tengo por qué, tú. No recuerdo... vale, sí que recuerdo por qué la tengo. Esta almaceta se combinaba con Huracán Azul. Porque tú, era de nivel 2, no es muy... Muy épica, que digamos. Cada vez que eliminabas un enemigo, ¿vale? El ki se recargaba al máximo. Esta habilidad podría estar, la habilidad y la almaceta, en una misión secundaria. Pero no recuerdo cuál, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacía para obtener las bolas de dragón rápido? Obtener dinero rápido, subir de nivel rápido. Pues yo me iba al evento de la misión secundaria, en nuevas misiones. Y aquí teníamos, ¿vale? El Festival Gran Simio. A simple vista, es más poderoso que el Festival Gran Mono. Aquí teníamos dos tipos de festivales, ¿vale? El Festival Gran Mono y el Festival Gran Simio. Como veis, obviamente, las misiones secundarias... Está todo como un poquito envejecido, ¿no? Envejecido, perdón. Como viejito. En el Xenomers 2 está todo más épico, de forma más épica puesta, ¿no? Aquí, esto yo creo que era tipo una beta, que creo que no estaba mal. Pero, mmm... Este juego a mí me ha gustado, porque ha roto con la dinámica de los videojuegos de Dragon Ball. Eso sí, los Frames Rates. Aquí el último DLC que tenemos es el de Dragon Ball La Resurrección de Freezer. Que efectivamente tenemos los dos Super Saiyan Blues y Golden Freezer, ¿vale? Lo pusieron después. Nosotros vamos a seleccionar nuestro personaje. Y si queréis, vamos con los dos Super Saiyan Blue, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo se conseguían las misiones, polas de dragón. Cómo se conseguía experiencia rápido, dinero rápido en esta misión, en Festival Gran Simio. Porque tú recargabas el ki, ¿vale? Antes de derrotar a los tres monos, aparecías en el cielo. Tú cogías... Recargabas tu ki. Madre mía, los menús, qué recuerdos. La vida y todo. No sé, está todo como más anticuado, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, igualmente, esto era realmente épico. Realmente era una barbaridad jugar a este videojuego. Era realmente increíble. Y es lo que vamos a vivir ahora, ¿vale? Bien, nosotros lo que hacíamos era... Yo, por ejemplo, me ponía el desbloquear potencial. Y con el desbloquear potencial y al enemigo seleccionado, yo le metía el huracán azul. Me iba donde estuviese el enemigo, que en este caso le estaba dando ahora. Así le rompíamos la resistencia y le hacíamos de todo, ¿vale? Y yo creo que con un poquito de huracán azul más, te lo cargabas. Te lo cargabas. Te lo cargabas, la alma Z se activaba, ¿vale? Con lo cual volvíamos a tener el ki, como estáis viendo, elevado. Nos íbamos por aquí. Con esto siempre te daban o ropa de bardo o te daban algo. Una bola de dragón o un evento secundario. Aquí las bolas de dragón costaban más conseguirlas. No era como en el Dragon Ball Xenoverse 2 que están tiradas. No, 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 no. Aquí costaba lo suyo, ¿eh? Los monos eran más fuertes, por así decirlo. Tenemos aquí al mono Vegeta, por ejemplo. Ahora se me ha ido... Se me ha ido al carajo. Vale, perfecto. Se me ha ido un poquito al carajo. Lo que voy a tener que... Coger el ki y recargarlo todo otra vez. Vale, perfecto. No habían... Aquí no habían esos eventos... Bueno, esas bolas de color morado que hacían los monos. Se ve que aquí no las hacían, al parecer, ¿eh? Y así eliminábamos a Vegeta. Lo teníamos eliminado, ¿vale? Recargábamos el ki. Obviamente, bueno, en Almaceta siempre actuaba para recargar el ki. Nos teníamos que ir a la otra sala. Esto realmente era increíble jugarlo, ¿eh? O sea, esto jugarlo era realmente brutal. Nos íbamos a la otra sala, que es la que está en Yermos. Nos enfrentábamos a Baby y siempre solía salir un evento especial con un par de patrulleros y demás. Veremos a ver si salen. Vale, le dábamos al enemigo. Siempre había que darle. Contra más le dabas, más duraba la habilidad. Esto era realmente brutal. Era realmente increíble. Cuanto más le dabas, la habilidad más duraba. Y era increíble. Revivir esto, para mí, es una barbaridad. ¿Veis? Con dos huracanes azules te cargabas al enemigo. O sea, era una cosa brutal. Y si querían, como ahora, te daban el evento especial. Tenías que volverte a los Yermos, te volvías, te salía Mono Bardock, te salía un patrullero y este te podía dar la Duragun Buru. Te salía Bardock. Ahí, de repente. Ole tú. Y ahora te salía lo que venía siendo el patrullero. Con el chándal de San Juan, ¿sabes? Ahora ya ahí te podías cargar el patrullero. O el mono, lo que tú quisieras. Tú le dabas a todo, le dabas a los dos. Perfecto. Objeto para combinar. Le dabas a todo. Te cargabas al mono. Vegetta te hablaba un poquito. Te decía qué es lo que pasa. ¿Qué es que se hace? ¿Qué es que se hace Mono? Y ya tenías en Z la misión. La aceptabas. Te daban la insignia. Te daban el explorador Tagoma. Te daban la bola de dragón, si es que te la tenían que dar. Y cada vez que ganabas una bola de dragón, tenías menos probabilidad de conseguir la otra. Menos probabilidad, quiero decir, que costaba más conseguir la otra, ¿no? Cuando te quedaban una o dos, era realmente tedioso. Eso lo corrigieron en el Xenoverse 2. Y realmente fue algo increíble. Tú estos objetos los podías vender como siempre en la tienda. Te ibas a la tienda, los vendías, comprabas ropa. Aquí te salían los maestros. Y este videojuego, yo recuerdo que era un videojuego realmente genial. Lo que pasa es que salió el Xenoverse 2 y el Xenoverse 2 ya sí que lo petó, por así decirlo. Lo petó más que este juego. Yo creo que lo petó más que este juego el Xenoverse 2. Este juego fue brutal, pero Xenoverse 2, el cambio, el sistema de combos... Aquí no hay combos. Aquí le das al cuadrado, te pega cuatro golpes y ya está. No había un combo de seguimiento, ¿no? Eso realmente yo lo echaba de menos. Un combo de seguimiento y demás. Así que nada, espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado, chicos, podéis darle un gran like. Sería realmente increíble que le diséis al botón de like para más series de Dragon Ball Xenoverse. Porque creo que os puede llegar a gustar más. Y nada, si os ha gustado, pues lo que digo, un gran like. Seguidme en la... En la cuenta... Quiero buscar el Reunir Energía, pero no sé dónde está. Ahí estamos. Seguidme en la cuenta oficial de Instagram. La tenéis en la descripción. Cuenta oficial de Instagram de Xenoverse 2, donde subo vídeos, gameplays, trocitos... Y os puede venir bastante bien. Chicos, ya sabéis, darle un buen like para que regrese Xenoverse 1 al canal otra vez. Y nos vemos, como siempre, aquí y en el canal secundario. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.